Hola, hola, que tal amigos y amigas, comunidad, un cordial saludo para todos y todas, yo soy JJ como siempre, saludándolos y comentando, este canal no se les olvide, es desparchados, así que amigos y amigas, pónganse incómodos, no se retiren del video, porque empezamos. Bueno amigos y amigas, en el video del día de hoy vamos a ver como descargar este titulo que tengo acá en la pantalla a mis espaldas, ojo para Playstation 4, para Playstation 4 se trata de Dead or Alive Seeds Core Fighters, es la versión gratuita de este titulo de pelea, no contiene el modo historia mis amigos, ese modo historia hay que descargarlo, hay que pagar para poderlo descargar, pero lo que nos interesa es el contenido gratuito, contiene el modo multijugador online, para lo cual vamos a necesitar. Contar con suscripción Playstation Plus, este juego lo encontramos en la store de España y en la store coreana, en el apartado de juegos gratis, en mi caso les digo, tengo una cuenta colombiana, no lo encuentro ni en apartados de juegos gratis, ni de demos, ni de betas, entonces que me toca hacer, pegarle una buscadita, así que amigo, amiga, si quieres descargarte este titulo y no lo encuentras, haces lo que yo voy a hacer en este video y seguramente podrás encontrarlo, descargártelo y jugarlo. Bueno mis amigos, ya estamos dentro de mi cuenta personal, ya les digo, es colombiana, vamos entonces a la store. Vamos a buscar entonces el apartado de juegos gratis, por acá, como vemos por aquí no encontramos nada, vámonos a juegos gratis. Por acá tampoco encontramos el juego que andamos buscando, vamos a darle en ordenar, vamos a darle lanzamiento más reciente y nada de nada, por aquí no lo podemos encontrar, entonces vámonos también para la sección de top demos. Vamos a seguirlo buscando por aquí, vamos a darle lanzamiento más reciente y tampoco encontramos lo que andamos buscando. Vamos a buscarlo por aquí, vamos a buscarlo por acá, donde dice buscar, donde está la lupita, vamos a ingresar el título. Vamos a buscarlo por aquí, como vemos aquí ya nos sale Didora Leap Seats Core Fighters, descargar. Por acá podrán entonces ustedes leer la reseña del juego. Bien, ya se está descargando, vamos a ver cuánto pesa. Vamos a salirnos de acá, vamos a notificaciones. Está calculando apenas, vamos a esperar que calcule. Bueno, ahí me sale que se demora 31 minutos, 4 horas. Bueno, se ha dividido en dos segmentos. Pesa entre todo 31 gigas y media. Bueno, parceritos, hasta aquí este video. Ya saben, vamos a darle duro a ese botón de like, parceritos. Compartan este video en sus redes sociales con Raymundo y todo el mundo. Participen con sus comentarios que son muy importantes para el canal. A quienes no están suscritos, los invito a unirse a esta gran familia de esparchados con su suscripción. No olvides activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada, nada del contenido del canal. Les recuerdo a quienes juegan Fortnite que estamos en el sorteo de mil pavos. Abajo en la descripción les estaré dejando el link del video donde encontrarán las bases del concurso para que puedan participar. No te quedes amigo o amiga sin participar. En este sorteo de mil pavos en Fortnite. Bueno mi gente, nos vemos en un próximo video por donde más si no es aquí. En desparchados. Chao, chao. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao.